Música Junto a Masin Outdoor en Resistencia Chaco te vamos a presentar la nueva Bermuda 180 Sport esta exitosísima lancha del astillero Bermuda que no pasa de moda y sigue vigente Música Después de una excelente jornada de navegación en resistencia a bordo de la Bermuda 180 Sport que nos presentó Masin Outdoor pasamos a las conclusiones finales de esloras las cuales empezamos como es habitual enumerando sus principales características y empezamos por la eslora que es de 5 metros con 30 y su manga de 2 metros con 10 en cuanto a su calado es de 40 centímetros con un puntal de 1 metro 10 y un peso sin motor de 800 kilogramos vamos a hablar del rango de potencia que admite esta embarcación que va desde los 90 a los 150 HP con un tanque de combustible de 80 litros y una habilitación para 7 personas Música La Sport 180 combina el diseño robusto y deportivo de la Classic con el equipamiento justo en una configuración más práctica y accesible tiene unas líneas exteriores temporales y elegantes que mantienen la familiaridad de toda la gama con un probado y eficiente diseño de fondo que le otorga una navegación suave, estable y de maniobra precisa por dentro la unidad que probamos en el Chaco tenía la configuración tradicional del modelo dos butacas back to back para timonel y acompañante un asiento enterizo en popa de banda a banda y los espacios en proa para 3 o 4 personas cómodamente sentadas El puesto de gobierno es sencillo y con el tradicional tablero de formas redondeadas de bermuda y relojes redondos con su color blanco tiza al igual que el resto de la embarcación detalle que le suma fineza al conjunto Música Música Pasando ahora a la prueba de navegación mencionamos que esta unidad está motorizada con un Mercury de 115 HP Pata CT un robusto motor de 4 cilindros en línea 2.1 litros de desplazamiento y un peso que alcanza los 163 kilogramos propulsaba una hélice original de aluminio de paso 18 pulgadas vamos a ver ahora algunos datos que obtuvimos con el GPS a 4.000 RPM promediamos una velocidad crucero de 22 nudos al régimen máximo de 6.000 RPM alcanzamos una velocidad crucero de 41 nudos el consumo estimado a velocidad crucero siempre dependiendo del peso transportado y las condiciones de navegación está en el orden de los 12 litros hora las terminaciones de excelente nivel el diseño de los espacios interiores y lugares de guarda la comodidad y la sensación de confiabilidad que transmite esta embarcación son los aspectos que perduran en estas clásicas embarcaciones en este caso del histórico astillero Bermuda la Sport 180 refleja todo ese ADN de la marca y lo pudimos comprobar en la prueba realizada junto a Masin Outdoor en resistencia en la provincia del Chaco comunidadnautica.com sumate sé parte de este mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!